Yo soy hombre de trabajo, soy pobre de ser muy niño, yo soy hombre de trabajo, soy pobre de ser muy niño, pero no hago acero en mayo, de pronto cambia mi fatal destino, con semillas levantaste temprano, y te da la vuelta siempre más y más, ahora bastante noche en el verano, el rico abajo te logra engañar. ¡Ven a la arena! ¡Ven a la arena! Cuando venga la cosecha, lo que deba pagaré, compro una buena fiesta y lo que sobre es para mi mujer, o te me llevas y no son las cosas, o no aguantaré que tú estás así, y ven pensando en las cosas sabrosas, y ven tus hijos y tu porvenir. ¡Upa! ¡No te lo digas los compañeros! ¡No te lo digas! ¡No te lo digas! ¡Gracias!